Buenos días, amables seguidores de Wara Noticias, nuevamente con ustedes. Nos encontramos en el puente del distribuidor de la Ceja del Alto. Son la Federación de Trabajadores Gremiales, Comerciantes Minteros, Sanos, Vivanderos de la Ciudad del Alto, quienes se están movilizando en este momento. Auditoría, carajo, auditoría. Ellos piden la renuncia de la alcaldesa Soledad Chepetón. Vamos a comenzar con uno de ellos. ¿Cómo está? ¿Cuál es el pedido? Sabes que en la ley queremos nosotros lo que tenemos con nuestro patente, nuestro canasto familiar, pedimos. Y aparte de eso, para los gremiales, no hay nada, señora periodista. Los gremiales queremos abonar, lo que hemos abonado no nos quiere. La ley municipal nos quedan en terceros. Esa es la, más que todo, provocación de la familia gremial, compañero periodista. Muchísimas gracias. También vamos a conversar con otro de los dirigentes. ¿Ustedes están pidiendo la renuncia de la alcaldesa Soledad Chepetón? Y así es, a la Federación Norte Gremial, hemos presentado varias notas, porque ya ha terminado su gestión. Por lo tanto, esta auditoría, la convocatoria, está pidiendo inmediato denuncia y que instale la sesión los concejales que den nombramiento a los, un alcaldesa, un alcalde transitorio hasta la elección. Segundo, estamos pidiendo inmediato su baja del deseo a terceros, que lamentablemente él ya ha empezado a anular las ordenes, las leyes mundiales amenazando, y que vemos las ferias normalidades que ya hay presentadas ante el Consejo Municipal de la Ciudad de Alto. Tenemos una, estamos haciendo una que haga una auditoría de 20 millones, de 100 millones, que lamentablemente que nunca se ha beneficiado el sector gremial. Y estamos pidiendo también los canastones que dé con los pagos de patentes recaudados. Y es lo que estamos pidiendo la unidad, lo que ve es la Federación Norte con auto, con bucatel, con los del distrito 7 y 14 que estamos gestionando. Esta autoconvocatoria. ¿Cuál es su nombre completo? Yo me llamo Felipe Cifra, soy ejecutivo de la Federación de Gremial Sector Norte de la Ciudad de Alto. También vamos a conversar con otro de los dirigentes, él es de la FEJUV de El Alto. Se están movilizando, pidiendo la renuncia de la alcaldesa. Bien, hermana, muy buenos días. Estamos aquí movilizando lo que es el mandato de los vecinos, nos han encomendado que la alcaldesa tiene que irse. Su mandato ha terminado de la señora alcaldesa. El Consejo tiene que seccionar. ¿Por qué? Porque ha hecho malversaciones de fondos, millones de en vano ha comprado, ha alquilado los 5 millones abajo. Pedimos también lo que tiene que rendir cuentas de los canales municipales. Ha entregado a sus alegados, no es lo que es el distrito 7. Nada no nos ha entregado. Nos ha discriminado totalmente al distrito 7. Estamos aquí presentes lo que los vecinos nos han encomendado, hermano periodista. Si en caso de no renunciar y no son atendidos en sus peticiones, ¿habrá más movilizaciones o qué medidas se van a tomar? No, vamos a dar unos días para que la alcaldesa nos responda. En caso contrario, vamos a seguir movilizándonos y con más fuerza, hermano periodista. En torno a lo que son las elecciones generales, ¿cuál es la postura de la FEJUV de El Alto? Las elecciones generales sí o sí tienen que llevarse el 6 de septiembre. Y de la misma razón, tienen que llevarse a un mes después, rápido, las elecciones municipales. Porque necesitamos un alcalde elegido del pueblo, de la base. Necesitamos para que trabaje la ciudad de El Alto, que tenga amor a la ciudad de El Alto. No que nos esté perjudicando. ¿Cómo está perjudicando? No hay ninguna hacha ahora. Hay hacha mentiras, hacha procesos que tiene la alcaldesa, hermano periodista. Mi nombre es Rudy Casamamán, ejecutivo salido del 20 congreso, del distrito 7. Gracias, es la movilización de la Federación de Gremiales, acompañado por los vecinos del distrito 7. Estamos hablando de la zona norte de la ciudad de El Alto, quienes se han movilizado en una marcha masiva. Aquí, por el puente del distribuidor, ellos piden la renuncia de la alcaldesa Soledad Chapetón. Y también, pues, que se les atienda a diferentes sectores sociales. Les vamos a conversar aquí con la Coordinadora Cívica Regional de la Ciudad de El Alto. ¡Que viva la Ciudad de El Alto! ¡Que viva! ¡Que viva la familia gremial! ¡Que viva! ¡Fuera Chapetón! ¡Fuera! ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es el pedido que ustedes tienen? ¿Por qué ustedes se han movilizado? Muy buenos días, querido pueblo alteño. Nosotros queremos la abrogación de la Ley 607. Queremos que se anule. ¿Por qué no nos favorece a nosotros, a la familia gremial? Nosotros somos una institución, consideré Coordinadora Regional Cívica de El Alto, que apoya a todos los entes, a los jóvenes, a las familias necesitadas, que se está sumando también a los hermanos que están en protesta. Ese es el pedido, hermano. Gracias. Es el panorama aquí en la Ciudad de El Alto. ¡Fuera! 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 Son gremiales de la zona, la Ciudad de El Alto, quienes han marchado desde la zona Chacaltaya hasta llegar aquí al centro de la Ciudad de El Alto. ¡Fuera Chapetón! ¡Fuera Chapetón! ¡Fuera Chapetón! ¡Fuera Chapetón! Son gremiales de la Ciudad de El Alto que se están movilizando en rechazo a una normativa que de repente les perjudica y sobre todo la renuncia de la alcaldesa Soledad Chapetón, pues ellos consideran que ya ha cumplido su gestión y piden al Consejo Municipal sesionar y pues nombran una alcaldesa interina. Estas movilizaciones ya se han visto durante la semana pasada de diferentes sectores sociales, tanto en la puerta de la alcaldía quemada y movilizaciones similares pidiendo la renuncia de la alcaldesa Soledad Chapetón. Es una masiva marcha de gremiales, no sabemos dónde está el final de esta marcha, pero sin embargo la cabeza ya está pues por el Banco Unión. Suponemos que van a llegar a la puerta de la alcaldía quemada para hacer un mitin y pues manifestar sus peticiones. La anulación del decreto 607. Vamos a conversar con una de las compañeras. Ellos también piden la abrogación de un decreto. ¿Cómo está compañera? ¿Cuál es el pedido que ustedes tienen? El pedido es la anulación del 607. Nosotros somos los gremialistas que queremos salir a vender de lunes a domingo, compañera. No es lo justo que esta alcaldesa que ya es su tiempo, ya tiene que irse. También exigimos que dentro de la alcaldesa, en Terino, compañeras, todos vivimos al día en Ciudad del Alto, compañera. ¿En qué les restringe esta normativa? ¿Por qué nos restringe? ¿Por qué no vendemos ya todos los días? ¿Por qué? Yo no tengo un sueldo, no tengo un sueldo fijo para vivir con eso. Los gobernantes tienen sus sueldos, nosotros vivimos al día, señorita periodista. Quisiera que nos deje vender de lunes a domingo. No es lo justo que nos encarcele al respecto de la coronavirus. Si nos va a encarcelar la señorita, así, la estrés nos va a matar, la hambre nos va a matar porque vivimos al día, eso sería, señorita. Muchísimas gracias. En la postura, ellos quieren salir a vender de lunes a domingo. Esto por las restricciones, por la cuarentena, por la pandemia del coronavirus. Bien, con esto vamos a cerrar esta transmisión. Con nosotros será hasta otro momento. Que tengan una buena jornada. Gracias. Buena chapetón, buena chapetón, buena chapetón, buena chapetón.